Buenos días amigos, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Y al parecer nos escucharon, las plegarias fueron escuchadas Y es que decidieron cancelar el nerfeo a Luchador y Rock Va a salir un nuevo Ultimate y va a ser un Titán Y tenemos la foto del primer robot extraño que va a seguir en la siguiente actualización Si bienvenido al canal, hoy te voy a presentar todo lo que debes de saber Todos los nerfs cancelados, el nuevo Ultimate y el nuevo robot Y vamos a ver que es lo que está pasando en el mundo de War Robots Amigo, te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción Para que vayas a la webshop de War Robots y utilices el código de creador William7PZ Una vez que selecciones tu artículo, te va a preguntar si quieres apoyar a algún creador En la parte superior del lado derecho, ahí colocas que sí, obviamente Y colocas el código William7PZ Dale a activar, te va a aparecer una palomita de color verde Y vas a poder mandar un mensaje directamente a mi zona de... Pues sí, literal de la webshop Voy a estar leyendo todos los mensajes Les agradezco mucho por todos los que utilizan el código Es una forma de, como tal, reconocer el trabajo que hacemos Selecciona tu plataforma, selecciona tu ID Y si todo sale correcto, el código William7PZ estará activado Utiliza William7PZ Pues muy bien amigos, vamos a empezar Te presento al nuevo robot Dux Lo estás viendo en pantalla Es como si fuera un aracnoide de cuatro patas, evidentemente Trae una cámara en la parte inferior que se alcanza a ver aquí Y esta es la compuerta donde va el piloto Realmente este robot es algo muy nuevo o fuera de lo común Se parece un poquito a Riker en cuanto a la cuestión de ser delgado Pero este es el nuevo robot Dux O por lo menos es lo que nos trae en este test server No se especifica qué es, para qué sirve, qué habilidades tiene Y nada por el estilo Lo más probable es que el día de mañana tengamos toda esta novedad Yo te voy a estar subiendo un video Así que vete suscribiendo y coloca en los comentarios ¿Qué opinas sobre este nuevo robot Dux? Que si me preguntas a mí, la verdad es que se ve bastante peculiar Es un robot fuera de lo común, bastante delgado Y pues sí, hay un poquito de como incertidumbre saber qué es Aquí ya lo estás viendo, literalmente se encuentra aquí Es el robot Dux Si quieres tomar una captura de pantalla o algo para enseñárselo a tus amigos Adelante amigas o mío, ese es el momento indicado Ahora, parte importante amigo Es de que mencionaron que esta semana en el test server Van a estar como reequilibrios o rebalances Y esta es la lista de esta semana Y si te das cuenta, cancelaron el nerfeo de los puntos de defensa del luchador Cancelaron la reducción de la habilidad del luchador Quiere decir que el luchador puede ser probable que no sea nerfeado Esto es bastante bueno Colocan a Rock Y Rock también fue cancelado la cuestión de sus escudos La durabilidad de sus escudos Y cancelaron la reducción en cuanto a la durabilidad que te reparas por romper los escudos Así que podríamos decir que tanto el luchador como Rock Sus nerfeos han sido cancelados por el momento Esta es información oficial amigo Así que bien, bien ahí Porque la verdad es que el luchador no merece un nerfeo Obviamente es un buen robot Es un buen titán Y vale demasiado la pena Y creo que no merece que lo nerfeen Porque a nosotros como jugadores Si tú empiezas desde abajo Es decir, desde poco a más Vas a darte cuenta que mejorar un titán al máximo Sus armas, sus módulos, su piloto es muy complicado Y que tener fe en un titán de los mejores que hay Pues la verdad es que duele demasiado Así que sí, luchador no va a ser nerfeado Junto con el Rock Aleto Que no va a ser nerfeado Una buena noticia Una noticia bastante, bastante positiva Porque pues la verdad es que De por sí ya es difícil combatir la meta Ahora imagínate que tener fe en a estos bebés Pues no, no, la verdad es que no Tú que lo hagas en los comentarios ¿Qué opinas? ¿Qué te parece esta noticia? A mí la verdad es que me parece mucho mejor Creo que está mucho mejor Y me agradece Agradezco demasiado que cancelen sus nerfs Ahora bien, se viene un nuevo último y amigo Yo lo sabía Yo sabía que iba a ser Iba a ser el último y menos Estas son las notas literarias amigo De como viene siendo Lo que va a aparecer en T-Server Va a haber un nuevo modo Que se llama Push El nuevo robot Dux Que en teoría debe ser este que está aquí Vas a encontrar unas nuevas armas Que se llaman Smite y Discipline Una nueva noticia que se llama Frederick Un Ultimate Minos Con Ultimate Squad Por fin amigos Ya era hora de que sacaran otro Titan Ultimate La realidad yo sé Te entiendo Es muy complicado y difícil de conseguir Pero es bastante bueno Que haya un Ultimate Minos Yo creo que lo merecía Minos merecía un Ultimate Y aquí lo tienes Es el segundo Titan Ultimate Lo que quiere decir que Yo sigo esperando mi Ultimate Luchador Aunque muchos me tiren de loco Lo sigo esperando Va a haber ítems rebalanceados Y robots especializados La verdad ahí si no sé a qué se refieren Pero lo que si te puedo confirmar Es de que se viene el Ultimate Minos Así que amigos Si tú eres de las personas Que quiere conseguir ese Ultimate Minos Y le metes dinero en el juego Porque ya sabes que lamentablemente Esta parte de los Ultimate Es meterle billete Pues viene muy pronto Ahorra todos tus recursos Y prepárate Y esperemos que muy pronto Llegue el Ultimate Fenrir A las Datapacks Porque creo que cuando llegue Va a ser una tremenda locura Para mí Si te soy muy honesto Esta temporada No me apetece conseguir ningún Ultimate La realidad es que no tengo ganas de hacerlo Porque el Ultimate Griffin No me llama la atención Así que voy a ahorrar todo lo posible Para poder conseguir el Ultimate Minos Que tengas un bonito día Coloca en los comentarios Tú que opinas Que Titan te gustaría Que fuera el siguiente Ultimate Y dime si te alegra Por lo menos esto Que viene un Ultimate Minos Que tengas un bonito día Y nos vemos Hasta la próxima Y me recuerda que lo mejor de mi canal Eres tú Adiós